No estás solo, se fue el obispo, se fue el hermano, se fue mi amigo y aquel pastor, enfermo solo y desahuciado, nadie su mano me ofreció, duro el camino lo he notado, solo mi Cristo me acompañó, conmigo siempre ha caminado, esto es tan bello, qué bendición. En su palabra siempre he confiado, aliento y fuerza, paz, protección, tú no estás solo, lo has escuchado, yo voy contigo, anda varón. Aunque ya muchos te abandonaron, aunque hoy sientas desilusión, aunque en el mundo te desahuciaron, míralo alto con fe e ilusión. Jesús bendito, Dios tan deseado, contigo padre no hay decepción, aunque hoy muchos se han apartado, tú me acompañas en mi interior.